Baby, ríete del mundo, vamos a jugarnos ya Me tienes ya cansado con tu forma de pensar Que masa de complejos tengo que aguantar Que tengo el pelo largo, que me gusta bailar Ahora quieres corte y me pongas llorar Baby, ríete del mundo, vamos a jugarnos ya Ocúpate tus cosas, no te fijes en mi amor Pues tarde o temprano llevas la de perder Que tengo el pelo largo, que me gusta bailar Ahora quieres corte y me pongas llorar Baby, ríete del mundo, baby Baby, ríete del mundo, vamos a jugarnos ya Me tienes ya cansado con tu forma de pensar Que masa de complejos tengo que aguantar Que tengo el pelo largo, que me gusta bailar Ahora quieres corte y me pongas llorar Baby, ríete del mundo, vamos a jugarnos ya Baby, ríete del mundo, vamos a jugarnos ya Baby, ríete del mundo, vamos a jugarnos ya